Hola Laura, Andrés, pues muy bien, así como lo dices, estoy desde el asentamiento Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, el lugar donde pues precisamente se incendiaron 29 casas, 105 personas afectadas, pero estamos pues de la mano con Oriente Noticias, ya ustedes han visto algunos de los avances de Oriente Noticias durante la mañana y durante la emisión del café, está Eduard Pinilla también con nosotros, Eduard, pues precisamente que ha estado desde el inicio de esta tragedia, donde pues 29 casas, 105 personas afectadas, a Dios gracias, pues no hubo personas fallecidas. Sí, claro, pues bueno, ustedes ven que Damaris se mueve así, es porque hay también como una, hay bastantes abejas africanizadas aquí, y precisamente estamos, Damaris, con el cargado, con la persona, con el director de la gestión de riesgo de la ciudad de Bucaramanga, doctor Luis Armando, bueno, ¿cuál es el balance ya definitivo que tiene? Bueno, ya se consolidó el censo, 29 familias perdieron sus viviendas, de las cuales nos da un total de 105 personas, a partir de aquí ya entra a operar por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo, la convocatoria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, para hacer la declaratoria de calamidad pública que se debe desarrollar en este sector, a partir de ahí también se empieza a desarrollar el plan de acción para poder atender a toda la población que fue afectada, en principio estamos en un proceso de consolidar un albergue para que las personas puedan llegar a vivir allí, también poderles conseguir el subsidio de arriendo durante un periodo de seis meses para que entren en la etapa de recuperación, también entre la Secretaría de Infraestructura y el área metropolitana poder hacer la recuperación de todos estos escombros, ambientalmente recuperar el espacio para poco a poco empezar a recuperar la zona y darle la atención que se requieren a las personas. Bueno, 29 familias afectadas en este lugar por este incendio que devoró en cuestión de minutos estas casas, ¿cuál va a ser precisamente la acción inmediata que se va a realizar desde los entes municipales? En principio la convocatoria para que todas las familias nos acepten el poder ser llevados a un albergue temporal, donde se les va a brindar comida, la dormida, la ropa, y a partir de ahí la Oficina de Gestión de Riesgo con ellos empieza a estimular, para poderles concretar el subsidio de arriendo. Ya las personas pueden de manera inmediata y rápida buscar un sitio donde ellos puedan pagar el arriendo durante seis meses. Igualmente el INBISBU empieza a gestionar un proyecto de vivienda para esta población y la idea es que en un muy corto tiempo poder tener plasmado el proyecto de vida para que ellos empiecen el proceso de recuperación y volver a la normalidad. Hay que aclarar una cosa, Damaris. Tenemos una campaña que lanzamos junto con la Policía Metropolitana y ya están habilitados todas las estaciones de policía, CAIS, incluso en el Canaltro, ¿no, Damaris? Así es, incluso en el Canaltro, donde ustedes van a poder llevar las diferentes ayudas, víveres. Recuerden que estas casas se perdieron en su totalidad, ropa, colchonetas, camas, todos los enseres que tenían estas viviendas quedaron completamente incineradas. La idea es que todos tengamos y tomemos esta campaña social que lideramos junto con el Canaltro, la Policía Nacional, pero que ustedes, nuestros televidentes, ustedes, las personas que están en el área metropolitana y en todo Santander, pues pueden hacer parte de estas ayudas. Claro, vamos a hacer un panel. Gracias. Gracias.